Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien, hoy os traigo un nuevo vídeo con una teoría, pero no una teoría normal, una teoría muy muy disparatada que se me ha ocurrido mientras veía el último episodio del anime. Antes de nada, comentaros que es una teoría muy loca, la cual ni yo mismo me creo del todo, simplemente me parece curiosa la relación entre unas cosas de la serie y he dicho, teoricemos un poco sin sentido sobre ello. Así que no espero que os toméis en serio esto ni os esperéis la teoría del siglo, porque en este vídeo no la vais a encontrar. Pero bueno, ya que me he animado a subir una teoría, que llevaba años sin subir alguna, espero vuestro apoyo en forma de like y por supuesto que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Venga, comencemos. Veréis, como habéis podido observar en la miniatura del vídeo y en el mismo título, la teoría tratará sobre la transformación Shulong, a la que los Mink pueden acceder con más facilidad las noches de luna llena. Hasta este punto está todo bien, la transformación Shulong parece algo interesante y algo que dota de mucho poder a los Mink. A los Mink que están entrenados y pueden ser capaces de acceder a esta forma sin volverse locos y perder el control, tal y como se comenta en la serie. Antes de continuar hablando de Shulong, quiero detenerme un momento a hablar de Electro. Como ya sabréis, Electro es la habilidad que tienen los Mink para generar electricidad en sus cuerpos, la cual utilizan para fortalecer sus ataques e incluso para imbuir en Electro sus armas haciéndolas más peligrosas. Actúa de alguna forma como el Haki, pero en forma de electricidad, salvando todas las diferencias, claro. Me refiero a que también puede transmitirse armas y recorrer el cuerpo. Me pareció desde un primer momento, cuando apareció en la serie, muy curiosa la relación entre los Mink, unos animales humanoides, y la electricidad para pelear. Es muy curioso también que es una técnica que conocen todos los Mink, sean niños, adultos o ancianos, todos son capaces de utilizarla. Bueno, continuemos hablando de la transformación, el Shulong. Cuando el Shulong aparece, basándonos en la transformación de Carrot, el Mink mira directamente a la luna llena y sus ojos se tornan de un color rojo. La apariencia de los Mink cambia también, dejando crecer su pelo muchísimo y dotándolos de mucho más poder eléctrico. También aparecen descargas que caen en el cuerpo del Mink mientras este mira a la luna llena, relacionando esta fase con el Electro. Es como si la electricidad se apoderase del cuerpo del Mink haciéndole perder el control, cambiando sus ojos, su pelo y haciéndolo enfurecer. Se ve como descargas directamente caen de la luna impactando en el Mink, y como su cuerpo mantiene todo el tiempo esa electricidad. Pues bien Nakamas, no voy a dar más rodeos, y voy con la ida de Oya. Veo una relación entre la transformación Shulong, la luna llena dotando electricidad del cuerpo de Carrot, y el dios en él. Lo sé, ahora mismo debes de estar pensando que me he fumado algo y es una locura, pero dentro de la locura tiene bastante sentido. En él en teoría estaba en la luna, y él tiene poderes eléctricos que quién sabe. Quizás cuando la luna se encuentre llena, puede enviar a los Mink que desean obtener ese poder. Ya sea porque en esa fase lunar le es más fácil enviar sus poderes, o por otras razones. Como ya digo es una locura, pero veo algún tipo de relación entre los tres conceptos, la luna, Enel y Shulong. Me baso en mi teoría en que además de que los conceptos tienen mucha relación, en el cambio de aspecto de Carrot, la cual tiene los ojos rojos como si estuviese poseída por un demonio. Exacto. Quizás esto tan solo fuese una artimaña por parte de Enel para controlar una raza tan poderosa como los Mink, pero los Mink con entrenamiento han desarrollado la forma de poder controlar el Shulong. Algo así como que la Gorogoro no Mi de Enel intenta controlar a los Minks mediante impulsos eléctricos, ya sea porque Enel quiere o por otra razón. Además, si hablamos de cambio de aspecto en Carrot, también podemos fijarnos en el cambio de aspecto que sufrió Enel cuando se transformó. Su pelo creció desmesuradamente, como en el caso de los Mink. Tenía un aspecto blanco como el de Carrot debido a la electricidad. Y podemos decir que está más que claro que Enel se vuelve más poderoso utilizar esa transformación. Sé que es una completa locura, pero me apetecía teorizar con estos conceptos que me han llamado mucho la atención, ya con que la teoría no tenga muchas posibilidades de ser cierta, sí que molaría mucho que fuese cierta y así funcionase. Por lo que sin mucho más que desarrollar, creo que esa es mi teoría, Nakamas. Existe una relación entre el Shulong y la electricidad de Enel, el cual se encuentra en la luna, que los Minks miran al transformarse. Como puntos fuertes quiero exponer la relación entre la electricidad de los Minks, potenciada al mirar la luna, en la que casualmente habita Enel, un personaje con poderes eléctricos, el cambio de apariencia en los Minks, Shulong, con algún pequeño rasgo parecido a la transformación de Enel, que sería una oportunidad perfecta para que Enel vuelva a la escena en One Piece, ya que otra forma es complicada, y los ojos rojos de los Minks, como si hubiesen sido controlados por algo exterior, como los demonios de las Akuma no Mi, en este caso la Gorogoro no Mi. La teoría tiene bastantes puntos débiles, y estos son los principales. El primero es que la teoría es una fumada. El segundo es que el electro existe por sí sin Enel, por lo que el Shulong puede ser simplemente la evolución de este, aunque claro, requiere de la luna. El tercero es que si el Shulong existe desde hace más de dos años, cosa que no sabemos todavía, la teoría se iría al traste, ya que Enel tan solo lleva cosa de dos años en la luna. Así que estos son los puntos de la teoría. Como ya os he dicho es muy remota, pero quería compartirla con todos vosotros, porque estoy seguro de que al menos este vídeo os ha entretenido, sea cierta o no la teoría. Así que nada Nakamas, espero que el vídeo os haya divertido mucho, y espero vuestra sincera opinión en los comentarios. Aunque ya sé que la idea es muy remota, quién sabe, es One Piece. Además de que esta historia sonaría muy guay si se cumpliese. Recuerda darle a like para apoyar mi trabajo, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de cuando suba nuevos vídeos, y nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas. No es la Marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo. No es la Marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo.